Música Música ¿Qué más sucedió? Que con un ratillo bueno Ay, prima de día, mai Ay, 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 ay Y mi mamá, ¿sabes? Música 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 La yegua de esta isla Música Música La yegua de esta isla A mi caballo Música Que su bella fue mi novia Y habló de mi tío Y habló de mi tío La cosa de su bella Caballo mío Caballo mío Música Música Que la rocilla Que la rocilla Y olor su pena Y a la velita Y a la velita Y a la velita Y a la velita Música Hay otra bestia de negro Y a la velita Que más sonido Venido, hay una niegua que tenia, pa' comer hoy la venido Mañerita ha levantado y pa' comer hoy la venido Ay, chávate, 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 chávate Que como te desprima que yo te invita a ver Que como te desprima que yo te invita a ver No te complican así no, no te complican así no Como te desprima que yo te invita a ver Como te desprima que yo te invito a ver Que como te desprima que yo te invito a ver Miren a la cara, que me estaba en documento, me estaba en documento. Miren a la cara, que me estaba en documento, me estaba en documento, me estaba en documento, me estaba en documento. Miren a la cara, que me estaba en documento, me estaba en documento, me estaba en documento. Miren a la cara, que me estaba en documento, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Rosa llora en su pena La Rosa llora en su pena Y a la verita Aquella laguna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!